Buenas tardes a todos, disculpas básicamente por no hablar portugués. Les traigo acá un tema que es probablemente oscuro, aburrido y desconocido para la mayoría de ustedes, pero que consideramos que en el año que corre puede llegar a tener un impacto operativo independientemente de lo que ustedes estén haciendo, DNSSEC o no. A ver, todos acá saben lo que es el DNS, ¿verdad? Dándole la mano. ¡Eh, yeah! Exacto. ¿Quiénes tienen claro si sus servidores DNS están validando DNSSEC? Ah, Luciano, muy bien. Bien. Ustedes saben que la firma de las zonas DNS, si bien se puede hacer en esquemas que son diferentes a este, es muy común que sea un esquema de doble clave llamados KSK y ZSK. Esas claves son material criptográfico con el cual se generan las firmas de los registros de la zona. ¿Por qué se utiliza la dualidad de ZSK y KSK? Porque operativamente resulta más manejable tener una clave que se puede rotar periódicamente sin tener que molestar a nadie y una clave criptográficamente más dura que se rota cada mucho tiempo. Esta es una práctica común no solo en la raíz, es una práctica común en la mayor parte de los dominios que firman sus zonas con DNSSEC. Ahora bien, este no es una presentación de DNSSEC, que sería demasiado largo para los 20 minutos que tengo, pero necesitamos para entender un poco lo que pasa acá un detalle, que es el siguiente. ¿Cómo se obtienen las claves de las zonas? Las claves de las zonas están publicadas en la propia zona DNS, utilizando un registro que se llama DNSSEC. ¿Todo eso le suena? ¿Alguien escuchó hablar del registro DNSSEC alguna vez? Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar una zona firmada con DNSSEC? Buscamos la clave en la zona, verificamos la zona, buscamos la clave de la zona padre, buscamos un registro que es el DS, que es el que une la firma del padre con la firma del hijo, y ahí verificamos la zona padre. Y así al abuelo, ¿hasta dónde? Hasta la raíz. ¿Sí? Ahora bien, la raíz no tiene padre. Entonces, ¿de dónde saco la KSK de la raíz? La respuesta es que la KSK de la raíz no se puede distribuir en banda, o sea, no se puede distribuir dentro del propio protocolo. Se distribuye por fuera. Es un archivo que uno se baja y uno lo configura. Los que configuraron alguna vez servidores de nombre se acordarán de que había que configurar un archivo de texto que se llamaba, se llamaba de distintas maneras, pero comúnmente se llamaba root.hints. ¿Se acuerdan? Que era donde estaban listadas las direcciones IP de los root servers. La razón por la cual la KSK se distribuye mayormente fuera de banda, o sea, fuera del protocolo, es la misma por la cual uno necesita el root.hints. O sea, más allá de la raíz del DNS, no hay más nadie a quien ir a preguntarle cosas. Entonces, ese proceso de comienzo o de boot, si quieren, del DNS, requiere la distribución de determinados archivos que se hace por fuera del sistema DNS. Entonces, bien, rotar una clave es una práctica bastante común y es una práctica bastante bien entendida. Si ustedes tienen una zona de ustedes firmada con DNSSEC, la rotación de la clave no encierra mayores desafíos. Es una cosa que se puede hacer con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque uno puede ir publicando el material nuevo en la propia zona de DNS. ¿Por qué hablamos de rotación de una clave? Es porque no hacemos un cambio de un momento para el otro. No es que un día tenemos la zona firmada con una clave y en un determinado instante cambiamos a una zona firmada con otra clave. ¿Por qué? ¿Qué problema tendría eso? El calle del DNS. Ustedes se acuerdan que la información de DNS de sus zonas está ampliamente calleada en el mundo. Si ustedes cambiaran en un instante la clave con la que firman, el resto del mundo que tiene información de ustedes en calle la vería como inválida. Al menos hasta que esos calles se vencieran. Y eso sería bastante malo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace la rotación tradicional como se hace con los certificados, por ejemplo. Uno tiene una clave, la zona firmada con una clave, genera la clave nueva, firma la zona con las dos claves durante un periodo, hasta que está seguro de que todo el mundo tiene la zona firmada con la clave nueva y ahí da de baja la clave vieja. Eso ya les digo, en una zona normal, que no es la raíz, es un procedimiento relativamente sencillo y bien entendido. Ahora, ¿por qué la rotación de la clave de la raíz es diferente? Porque implica que millones de servidores de DNS en el mundo, potencialmente millones de servidores de DNS en el mundo, eventualmente podrían llegar a requerir una intervención del administrador para asegurarse de que alguien se bajó el archivo con la clave nueva. El proceso de rotación de la clave va a ser bastante similar a esto que les estoy contando. Firma con la clave vieja, firma con las dos claves, firma el retiro de la clave vieja. Entonces, bueno, la KSK original fue creada en 2010, se generó en 2010 y hasta el día de hoy, siete años después, venimos firmando la zona de DNS raíz con esa clave. Antes de 2010 no había una clave anterior. O sea, en el 2010 no hubo necesidad de rotar nada porque no había una clave anterior. Este año ya se generó, de hecho a principio de año ya se generó la KSK 2017, que va a ser la clave nueva. Y hay una línea de tiempo de eventos que creo que está en el siguiente slide, que marca un poco en qué orden se van a ir haciendo las cosas. Bien, ¿en qué me afecta a mí eso? En el caso de los que eventualmente están validando DNSSEC, van a haber dos casos. Van a haber los casos en los cuales no van a tener que hacer prácticamente nada y van a ser los casos donde van a tener que ir, loguearse al servidor y eventualmente hacer cambios. Pero hay un problema adicional. Me estoy adelantando un poco algunos slides, pero ya se los voy contando para que lo tengan en la cabeza. Ese problema adicional tiene que ver con la fragmentación. Las zonas DNS, cuando se firman, quedan grandes. Porque en las respuestas de lo que ustedes preguntan, además de las respuestas, vienen las firmas. Cuando yo genero una firma con dos claves, me vienen dos firmas. Y como una de las cosas que se hace es usar claves KSK largas, las firmas son largas. Entonces el tamaño de los paquetes es potencialmente largo. Eso puede llevar a problemas con qué? Problemas de fragmentación. Ustedes saben que el DNS, por ser un protocolo bastante bilenario, tiene un límite duro en 512 bytes, en paquetes UDP de 512 bytes. Si bien el DNS puede hacer failover a TCP, el método preferido por todo el mundo es UDP. Pero en UDP tenemos el problema ese de que hay cierta cantidad de comportamientos que están asociados a la frontera de 512 bytes. Esto está técnicamente resuelto. Hay una extensión a DNS que se llama EDNS. EDNS cero se llama técnicamente. Que soporta respuestas de DNS sobre paquetes UDP más grandes que 512 bytes. El problema es que ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque un paquete de 512 bytes viaja tranquilamente en un paquete IP de 1500. Pero un paquete, por ejemplo, EDNS de 4096 bytes va a tener que ser fragmentado. Casi seguramente en la internet de hoy va a tener que ser fragmentado. Y la fragmentación tiene sus problemas. Ahora vamos a hablar de eso entonces. Bien. Esta es un poco la línea de tiempo que les había mencionado. Ahí están marcadas las cosas que ya se hicieron. Ya se creó la clave KSK 2017. A partir de, básicamente, de estos días o de estas semanas, se va a empezar a hacer la publicación fuera de banda que les comentaba. O sea, se van a poder empezar a bajar el archivo con la clave pública KSK 2017. No va a estar publicada en el DNS todavía. A partir del 11 de julio del 2017, la clave nueva va a estar publicada en el DNS. A partir de octubre del 2011, o sea, va a estar publicada, pero no va a estar siendo usada para firmar nada. A partir de octubre del 2011, del 2017, van a empezar a aparecer las firmas con la clave nueva y la clave vieja. Y después, los dos últimos pasos son la revocación de la KSK vieja y, eventualmente, la remoción de la clave vieja. Vieron que las fechas de la remoción final están to be defined. ¿Por qué? Porque, bueno, en cada paso de estos, va a haber que hacer una evaluación importante de cuánto impacto operativo hay en Internet. Por eso se hace un poco este esfuerzo, que es un esfuerzo colaborativo con ICANN, de hecho, que hacemos estas presentaciones. Yo ya hice un par, de hecho, en los dos eventos anteriores de Slangnick. Y esta, si quieren, es la más técnica, la más operativa. Bien. ¿Qué deberían ustedes hacer? Acá no hay nada demasiado misterioso ni demasiado novedoso. Básicamente, deberían conocer la red. Deberían conocer su red y deberían conocer sus servidores de NS. Y deberían estar atentos a las fechas que están en el slide anterior para saber qué cosas pueden estar pasando en cada momento. Con el tema de la fragmentación que les comentaba, ahí es el punto donde ustedes pueden tener un impacto incluso si no están validando. Porque si no están validando, igual cuando hacen una consulta de NS, pueden llegar a recibir los registros. Podrían llegar a recibir los registros por más que no los utilicen para validar. Y eso se compone con un problemita más, que es si están haciendo DNS sobre hiperversión 6. Si están haciendo DNS sobre hiperversión 6, ahí deben tener particular cuidado con el tema de la MTU y el tema de la fragmentación. Bien, preparación. Hay un montón de recursos públicos que les recomiendo que visiten. Hay un sitio de ICANN, que es básicamente un agregador de información sobre este tema. El ACNI, con el apoyo de María, que está ahí adelante. Creamos una página también con la intención de ir agregando información. Hay un par de listas de correo que pueden ser interesantes o relevantes, particularmente si están haciendo validación, que son esas dos que están ahí. Recuerden que el tema de la fragmentación, el tema de la fragmentación es donde pueden aparecer la mayor parte de los problemas si ustedes son, digamos, del tipo que no está validando. Bueno, si ustedes ya han hecho pruebas de que están fragmentando bien y que no tienen problemas, mejor, excelente, pero tengan cuidado con esto. A ver, esto es una cosa que uno debería hacer igual, el tener cuidado con la fragmentación en hiperversión 6. Pero en este caso cobra particular importancia. Acá hay una cosa curiosa que marca la persona que hizo este slide originalmente, que es Edward Lewis de ICANN. Que por más que estén seguros de que no están validando, verifíquenlo, porque es tan fácil de prender la validación de que alguien, sin que ustedes supieran, podría haberlo hecho simplemente para probar cómo funcionaba. Otro tema importante es tengan claro qué versiones y qué software de DNS están usando. La intención original de esta presentación era tener una serie de tips de configuración para las software de DNS más comunes. El tema es cuando empezamos a ver la variedad de software de DNS que hay ahora. En realidad nos quedamos con dos. Eventualmente vamos a incluir un par más en una versión nueva de esta presentación. Uno de los desafíos que hay con esto es la cantidad de clientes de DNS que están embebidos en CPS y en otro tipo de aplines de red. Y que generalmente no son de la mejor calidad, ¿verdad? De hecho han sido los vectores de ataque de negaciones de servicio en los últimos tiempos. Una cosa que es importante es que algunas de las funcionalidades de DNSSEC por ahí están prendidas en las versiones más recientes de algún software de DNS. En particular una que vamos a ver en un par de slides que son los automatic updates. Que son los que, por ejemplo, les van a hacer que ustedes básicamente sobreviven a la rotación de la clave previamente sin enterarse. El tema es que si ustedes tienen una configuración de DNS que la han ido tocando a lo largo de los años y han ido, digamos, haciéndole el tuning durante años y hacen un update de muchas versiones para tener la última con las herramientas de DNSSEC, podrían tener alguna incompatibilidad en los archivos de configuración. Entonces es una cosa que hay que por ahí tenerle cuidado. A mí me pasó recientemente, no con el bind, no con el DNSSEC, sino con un Apache, que lo actualicé de 2.2 a 2.4. Y bueno, acá hay un montón de cosas que son diferentes. Fue bastante sorpresivo. Bien. Cosas para probar. Acá vieron que yo me nombré básicamente dos problemas grandes, que son lo que tiene que ver con cómo me hago de la clave nueva y qué tan bien o qué tan mal estoy fragmentando. La división de DNSICAN tiene un testbed, que tienen ahí la URL donde pueden obtener información de cómo usarlo, donde uno puede verificar el funcionamiento de una cosa que vamos a ver ahora, que son la rotación automática de las claves. Y para probar el tema de la fragmentación, hay otros dos lugares. Uno que es una herramienta web, que es el primero, y el otro en realidad no es web, pero les voy a mostrar cómo usarlo. Pero en el server web que están ahí, dice las dos o tres cosas que hay que saber para poder usarlo. Esta es la primera herramienta, que la probé ayer acá desde la red del evento. Ahí tienen algunas pruebas que el software hace. Básicamente lo que hace esto es tener una página web que se trata de traer objetos que están alojados en host, que es el nombre del dominio, está firmado con algo que tiene esas características que están ahí. Vieron KSK y ZTSK. Tienen los largos de las claves y tienen el tamaño de la firma. En este caso no hubo mayor problema. Todos pasaron. Ese último que dice fail, verán, no sé si se alcanza a leer, pero en la primera columna dice this should fail. O sea, está diseñado para que estemos seguros de que estamos viendo los test funcionando correctamente y que las cosas tienen que fallar, falla. Así que no se asusten. Los cuatro primeros son los que tienen que salir verde. Y el otro, la otra herramienta, es más interesante aún. Esta se usa desde la línea de comando usando el DIG. ¿Todos conocen el DIG? Díganme que sí, por favor. Ahí está. Bien. Acá tienen algunas cosas interesantes para ver. Básicamente lo que hay que hacer es un DIG con... Se me perdió el puntero. Ahí tienen la primera línea, tienen el DIG que hay que hacer a un nombre específico. Y lo pueden hacer sin el arroba o con el arroba, ¿verdad? Para probar cómo funciona eso en distintos servidores. Fíjense que en el primer caso, en el cual estoy usando el servidor DNS de acá que tenemos instalado para el evento, me salió un mensaje que hice truncado, reintentando en modo TCP. Bueno, eso es potencialmente un signo de problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para asegurarme de que estoy haciendo la fragmentación bien, debería poder hacer esta consulta vía UDP. Esto seguramente, la verdad que no tuve tiempo de hacerlo, pero seguramente, ajustando un poco la configuración del software que está corriendo ahí, que debe tener la configuración básicamente por default, se debe poder arreglar. Repitiendo la prueba, también desde la red del evento, pero usando el DNS de Google, fíjense que ese mensaje no está más. ¿Sí? ¿Esto qué me quiere decir? Que tendría que haber hecho un dibujito de esto. Pero imagínense, yo estoy desde mi máquina probando, usando el servidor de la red del evento como recursivo, o estoy usando el de Google, que me queda varios saltos más lejos, como recursivo. El que tiene eventualmente un problema hacia el mundo acá, es el servidor de la red del evento. O podría tenerlo en el caso de respuestas muy grandes, estaría sufriendo una gran cantidad de consultas sobre TCP. En el caso del servidor de Google, por más que me queda más lejos, me está funcionando bien sin tener que usar TCP. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy fragmentando bien, o sea, los paquetes grandes entre el 888 más cercano, que no sé dónde estará, debe estar en algún lugar en San Pablo probablemente, y la red del evento, ahí no hay ningún problema de fragmentación, eso está funcionando bien. Lo otro que hay que hacer es mirar los logs, ¿verdad? Poder configurar los logs de los servidores de nombre y estar atento a las cosas que puedan ir pasando asociadas a las fechas de la línea de tiempo que está marcada más arriba. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es lo siguiente. Si ustedes están corriendo un software de DNS que soporta una característica que se llama Updates Automáticos, Automatic Updates, o en algunos lados lo pueden ver como RFC 5011, ahí no deberían tener que hacer mayor cosa. Porque el RFC 5011 es un trabajo del IETF que justamente define un procedimiento para hacer rotaciones de claves fuera de banda, digamos, o por mecanismos externos al DNS. De hecho es agnóstico el DNS, el RFC 5011, hasta donde sea. El problema es que esto está disponible en versiones relativamente nuevas de los sistemas DNS. La otra opción es, obviamente, tomarse el trabajo de configurar la clave nueva manualmente. Ahí hay un script que está desarrollando, ha hecho pública la gente de ICANN, con el cual ustedes podrían llegar a tratar de emular esa actualización automática por fuera, ¿verdad? Utilizando un script en Python. Entonces, ahora ya para ir terminando, algunas notas concretas sobre configuración de VINES. Si ustedes vienen trabajando en validación de DNS desde hace tiempo, seguramente pasaron por diversas etapas, en las cuales alguna vez tuvieron que configurar, por ejemplo, claves a mano, o alguna vez tuvieron que configurar una cosa que se llamaba DLB, que era un repositorio de claves que era externo a, digamos, al árbol DNS antes de que la raíz estuviera firmada. Si tienen cosas de esas viejas en la configuración, este es un excelente momento para hacer una limpieza, un sprint cleaning, digamos, del archivo de configuración. Entonces, acá hay tres slides que son el Bad Dog, el Good Dog y el Better Dog. Si ustedes arrancan con una configuración de cero, esto es lo único que tendrían que hacer. Ahora es posible que tengan algo como esto. La línea en cuestión es esa que dice Trusted Keys. Acá la única diferencia que hay entre este y este es en que en vez de Trusted Keys, digamos, el material es el mismo, pero en vez de Trusted Keys dice Manage Keys. Es una línea, es un tipo de configuración que apareció en una versión determinada, que esto lo que le indica al Mind es que eventualmente esa clave va a estar sujeta a una rotación automática. Pero, en realidad, esta es la mejor. Dejarlo que él lo haga todo solo. Ahora, esto está disponible en versiones relativamente nuevas. Yo no me acuerdo exactamente cuál, pero probablemente de 9-9 en adelante o algo por el estilo. Bien, ya estamos terminando. Pueden hacer alguna prueba utilizando el test de ICANN. Puede ser interesante. Este, me parece a mí también, es un buen momento para quizás investigar y aprender sobre el tema de prender validación de DNS en los servidores, que en realidad no es una cosa tan difícil de hacer. No genera demasiado impacto y puede tener un beneficio importante. Así que, bueno, algunas notas más sobre qué esperar. Van a aparecer algunos archivos a medida que el Bind se vaya trayendo el material nuevo. Tenemos unas notas para Unbound también. ¿Alguien usa Unbound acá? Así, survey rápido. Bien, algo así como dos usuarios, bien. Tres. Tres, bien, fantástico. Tres usuarios. Bueno, Unbound soporta cosas parecidas y, digamos, deberían estar bastante bien. Los otros dos software que quisiéramos agregar a esta presentación en algún momento son el servidor de nombres de Microsoft, de Windows Server, y PowerDNS. Y ahí hay docenas, ¿no? O sea, no es imposible atacarlos a todos, pero nos parece que por ahí anda lo en uso más común. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Dos preguntas. Adelante. Una es, si sabés la fecha de vencimiento de la nueva llave, ¿qué tiempo está establecido que va a durar? En realidad, viste que las claves no se vencen. Este, el target original de vida de la KSK del 2010 eran cinco años y lleva siete. Porque el tema es que cuando la gente se puso a ver lo que implicaba hacer esa rotación, se vio que había un potencial de impacto importante. Entonces, bueno, gran parte de estos dos años de más se fueron en analizar bien ese impacto. Como en sí no había un riesgo concreto, o sea, la clave nunca fue comprometida. O sea, no había un impacto directo o una necesidad inmediata de hacer esa rotación. Bueno, se prefirió tomárselo con calma, que me parece una recesión muy cauta. En realidad no tengo claro cuál es el target de la clave nueva. Pero me imagino que debe ser el mismo, que debe ser esos cinco años. Y otro punto que me parece interesante de lo que comentaste es, por un lado, el tema de que, bueno, tenemos en claro que muchos no actualizan el DNS o queda bajo una configuración estándar. Pero el tema del fragmentado que comentaste, me tocó en las últimas semanas hacer unas cuantas pruebas en muchos servidores de la región y muchos tienen problemas de fragmentación. Muchos. Muchísimos. Lo cual va a, digo, nos va a traer problemas. Sin duda. Sin duda porque, a ver, no sé cuántas veces fuera de estos eventos es consciente de que esto está pasando y que esto los puede afectar independientemente si están validando o no. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay mucho filtrado y responsable de ICMP, digamos, que hace que el PASA Meteo Discovery no funcione. Y, bueno, va a tener problemas. Va a tener problemas. Definitivamente va a haber gente que va a tener problemas. Gracias, Luciano. Bueno, no hay más preguntas. Le damos las gracias de nuevo a Carlos. Gracias. Gracias.